Cuando Lázaro, seguidor y amigo de Jesús, murió, muchos asumieron que Jesús era demasiado tarde, Juan 11, 32, Lázaro había estado en su tumba durante cuatro días antes de la llegada de Cristo, pero convirtió este momento de angustia en un milagro cuando lo resucitó de entre los muertos, versículo 38, No te dije que si crees, verás la gloria de Dios, versículo 40, así como Jesús resucitó a Lázaro de la muerte a la vida, nos ofrece nueva vida a través de él, al sacrificar su vida en la cruz, Cristo pagó la pena por nuestros pecados y nos ofrece el perdón cuando aceptamos su regalo de gracia, somos liberados de la esclavitud de nuestros pecados, renovados por su amor eterno y se nos da la oportunidad de cambiar el curso de nuestras vidas.